Todas las mañanas en el Ministerio de Salud se le dio la oportunidad de esta entonces de mostrarlos. Así es, de 104 aniversarios. Qué buen laburo que hacen. Impresionante. Qué buen trabajo que hacen. Un orgullo, ¿eh? Tenerlos. Un orgullo de tenerlos. Hasta acá en la primavera. Exacto. En la primavera también se suman. También estuvieron. Siempre se suman. Es verdad, es verdad. Primavera que no vamos a tener, Sofía, lamentablemente. Que no, y tanto que se disfruta, ¿no? Nueva normalidad, nueva primavera. Esa gente que se ve en esa época, en ese momento, ¿no? Claro, está complicada la cosa. Por ahora, los eventos, por ahora, no. Por ahora, no. Eventos, por ahora, no. Y no, hasta el año que viene. Lo mismo, yo también me preguntaba qué pasa con los casamientos, porque, según escuchaba... Es una buena oportunidad para arrepentirse. Para posponer, posponer, posponer. No, la pandemia, no. No, pero dejemos para otro momento. Hasta se calificó, hicimos nota. Sí, no hay buena gente, hay unos cuantos inconscientes todavía, pero... Pero tanta, no. Bueno, ya lo tenemos al entrevistado en línea, el señor Pablo Sobol. Diego, ¿cómo? Diego Sobol. Pablo es el hermano. Pablo es el hermano. Es que estamos hablando de la 2001. Ajá, exacto. Claro, el hermano. Bueno... Me quedé con Pablo. Sí, quedaste con Pablo. Con Dieguito, con Diego Sobol. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andás, amigo? ¿Qué estamos inventando, Diego, en esta nueva normalidad? Y tratando de acomodarnos a la nueva normalidad, bien decir, bueno, inventando, reinventando en todos sentidos para que la cuarentena no nos haya puesto. Diego, ¿vos tenías el local ese que vendía Choripán? ¿Era tuyo ese? Es mío, lo tengo todavía. Ah, está. Y es por eso que nos estamos reinventando, para poder sustituir y seguir. Claro, ahí en la costanera, ¿eh? Estaba muy lindo. Muy bueno, muy bueno. Riquísimo. Pero bueno, ahora es un momento difícil. Y acá estamos viendo ya las imágenes de este dispenser mecánico que originaste. Sí, bueno, se ocurrió ahora con todo el tema de los protocolos y todo lo nuevo, pensar en algo donde la gente no tenga que estar en contacto directo con el alcohol en gel o con los distintos frascos que ponemos a disposición para que se higienicen las manos. Claro, porque estamos cayendo en lo mismo, tocando el frasco de gel. El frasco, claro. La idea es que no tengan que tocarlo, se acerca, pisan el pedal, automáticamente les da una porción de alcohol en gel en las manos y, bueno, y evitamos el contacto. Claro, claro, claro. Está muy bueno. Bueno, ahí lo estamos viendo en este momento, Dieguito, lo estamos viendo. ¿Cómo funciona, Diego? ¿De qué material está realizado? Bueno, está hecho con caños, ¿sí? Tiene, aparte del caño que se ve por exterior, tiene otro interior que ese se regula en altura para que puedas poner distintos frascos. Ah, está bueno. Y, claro, se acercás al tótem, al tótem de alcohol en gel, pisas el pedal, o sea, acercás la mano y, bueno, te da el alcohol en gel sin tocar nada. Es muy bueno, es muy bueno. Más ahora en esta, estamos listos para empezar, está bueno para tenerlo ahí en el bar. Claro, ahora que se vienen las reaperturas, Diego, me imagino que por ahí también va la mano, ¿no? Vienen por ese lado. Vos sabés que, bueno, se me ocurrió el viernes de la semana pasada, sábado salí a comprar caños, las cosas que me hacían falta. Muy bien, muy bien. Lo terminé de armar entre sábado y domingo y ya tenemos, bueno, un stock armado también. Claro. Así que hemos trabajado duro estos días. ¿Pablo Sobola invertido para la 2001? ¿Pablo Sobola ha encargado ya para la 2001, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, convenía, convenía. Y no le quedaba opción, creo. No le quedaba opción, obviamente. Mirá qué bueno, qué buena idea. La verdad es que se hizo para, no solamente para el consumo propio nuestro, sino que la idea, y por el precio, me llamaron, si me permite encontrar un poquito, me llamaron de Buenos Aires anoche, de una empresa que los quiere revender. Y bueno, me comentaba el tema del precio, que es un precio muy accesible para lo que es el aparato en sí, porque tiene un costo, tiene un costo entre todos elevado en el costo de materiales. Claro. Pero bueno, traté de no sumarle tanto para que tenga salida y que sirva en este momento de que necesitamos ingresos. Tal cual, tal cual. Pero está muy bien, tiene muy linda terminación, Diego. Te has tomado el trabajo de hacerlo muy bien. No es algo precario, sino con una buena estética. Claro, porque apuntaba, como te digo, a los comercios, a los locales de ropa, apuntaba a todos los locales que hoy ves que en la puerta te están atacando con un frasquito y que te están disparando. Es verdad. Entonces dije, bueno, evitas el contacto directo que apenas entras a un local, estás chocando con una persona que para entrar te gatillan las manos. Claro, claro. Directamente con esto, para ir todo al lado de la puerta, vos entras, te pones alcohol en gel y seguís. Tal cual, puede ser también en la puerta de las galerías también, viste, que está bueno también para las puertas. Pero la verdad es que tiene mucho uso. Se puede poner hasta en edificios a la salida de los ascensores, ¿me entendés? Exacto, exacto. En los bancos también. En el recado que va a ser falta. Claro, 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 claro. Es fantástico. Es genial. Es muy buena la idea, Diego. Es muy buena la idea. ¿Cómo hace la gente para contactarte? ¿Cómo se puede pagar? Bueno, en una de las imágenes que les pasé, sale mi número. Si no, me pueden buscar también en redes sociales, como digo Sobol. Ahí lo estamos viendo. Ahí está el número, 227195. Y también se puede pagar por mercado pago, transferencia bancaria, efectivo, todo eso se puede arreglar, no hay problema. Bien, hay varias formas de pago. Está bueno eso también. Claro, hoy viste que las plataformas virtuales y todo el mercado pago, las transferencias bancarias, son las que están mandando en este momento. Así que, bueno, estamos en todas. Muy bien, muy bien. La verdad que está muy bien. Muy bueno, como te decía. Muy bien pensado. Y viste si alguien hizo algo de ese estilo en el resto del país, o hablaste con alguien que por ahí también lo hizo, o no, Diego? La idea surgió de algo que vi, pero de afuera, viste, de Europa, de otros lugares, mirando, chusmeando, porque lo vi ahí y le traté de buscar la vuelta para hacerlo. Se están haciendo otros, pero a lo que le apunté yo es hacer algo estético, algo lindo, porque he visto otros que son un cañito con una chapita y que los retás. Horrible, tal cual, tal cual. La idea de esto era hacer algo prácticamente bonito, lindo, que sea vistoso y que no sea tan tosco, porque hay otros muy grandotes. Entonces, me pareció que era un buen modelo. Es un buen modelo. Y la verdad que se lo ve muy bonito, se lo ve estético, que eso también es importante, Diego, que sea estético para tener algo lindo en tu negocio, en tu bar, en tu restaurante. Era, ahí era a lo que apuntamos. Así que, bueno, esperemos que, como te digo, gracias a Dios, anoche me llamaron de Buenos Aires, una empresa que se dedica a todo esto. Qué bueno. Tengo llamado también a un agente de Santa Cruz, del sur, así que, bueno, por suerte parece que viene gustando. Ahora tenemos que empezar a fabricar y vender. Tal cual, tal cual. Y ponerse en esta nueva normalidad de hacer algo para poder subsistir, ¿no? Y vos que vuelvas a tener la apertura de tu negocio, de tu local. Vaya a saber para cuándo. Sí, hoy en día, si vamos al tema de los locales, está muy complicado lo que es el tema del Iberi, si lo querés hablar, es muy poco. Y realmente también hoy todo el mundo que sabe un poquito de gastronomía hace gastronomía de su casa. Entonces tiene muchas opciones, ¿viste? Claro, claro, claro. Está difícil, hermano. Está difícil, hermano. Bueno, está bueno reinventarse, digo, estas oportunidades que nos da la vida con la pandemia, en este caso, nos da para reinventarnos y buscarle la vuelta a la inventiva, ¿no? Para poder seguir adelante. Así que, felicitaciones, digo, la verdad que es un muy lindo... Está bueno dar estos espacios, ¿no? Tal cual. A emprendedores locales y que buscan otras salidas en este momento. Bueno, y si necesitas trabajadoras, ahí vamos nosotros también a ayudarte. Muy agradecido, bueno, a ustedes, a todos los chicos que por ahí conocidos de otros ambientes que me están dando una mano bastante grande con la difusión de esto. Claro que sí, claro que sí. De eso se trata, Diego. De ayudarnos entre todos, Diego, ¿eh? Es verdad, es verdad. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes. Bueno, y que tengan un buen día. Gracias, amigo. A seguir adelante y, bueno, y que sea todo un éxito esto, ¿eh? Que llegue a todo el país. Que llegue a todo. Muy lindo. Me gustó, me gustó. Viste, es muy estético, Marta. Muy estético, eso es lo que me gustó. Y está bueno porque vos no tenés que tener contacto ni apretar, es todo con el pie. Tal cual. No pasa nada, vos tenés la zapatilla, el zapato, el pie y listo. Viste, porque sí, mucho contacto es peligroso. Pero está bueno tener en esos lugares de ingreso a lugares muy concurridos. Claro. Como decías, las galerías, bueno, los locales, los bancos. Me gustó lo del ascensor. También en los edificios, ¿no? Puede ser también. Por ejemplo, yo al cajero voy, medio estético, pero al cajero voy con el, vio las toallitas esas que vienen justamente para higienizarse las manos, que vienen con desinfectante. Bueno, con eso voy al cajero. Y limpia. Limpio, no toco el botón, lo toco con el, toco, 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 toco. Limpio cuando termino, limpio si está algún otro ahí para... Te paso a ser limpio. Paso limpio a todo. Total, no viene mal. Una persona también la limpio. Limpiamos todo y tiro la toallita. Claro. Listo, ya está. Es verdad, es verdad. Pero cualquier virus, no solo el coronavirus, no la gripe, cualquier virus, porque todo está. Bueno, los médicos decían que es impresionante cómo disminuyó otro tipo de enfermedades también. Entre el barbijo, el alcohol en gel y el lavarse las manos, limpiarse las manos y el higienizar las cosas. Prevención para todo. Base para todo. Es genial. Yo también salgo del banco y te pones alcohol en gel automáticamente. Claro, 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 claro. Pero mucha gente usa el spray. Sí, sí, sí. Yo tengo en el auto también el alcohol en gel. Por ejemplo, si voy a... Compro una gaseosa en la calle. Sí. Compro una gaseosa en la calle. Me da ganas de tomar algo en la calle. Compro en el kiosco. Voy al auto, le echo alcohol en gel y con la toallita esa la limpio la gaseosa. Limpio, 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 limpio mano, limpio todo. Y ahí recién la tomo. Está muy bien. Por las dudas, ¿no? Por las dudas. Porque después uno va a casa y mi madre es una persona de riesgo. Entonces, hay que cuidarse. Uno tiene que cuidarse. Te cuidas vos y cuidas a todos. Que de eso se trata. Si tenés un hijo o lo que sea, o vos sos con tus padres, hay que cuidarse. Hay que cuidarse mucho y nunca está de más. Nunca está de más. Así es. Nunca está de más. Así es. Muy bien. Hablando de esta nueva normalidad, lo dijimos hace un rato respecto a la vuelta a clases. Exactamente. Y el ministro Graubach es el encargado de contarnos un poquito. Y el ministro Graubach es el encargado de contarnos un rato respecto a la vuelta 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 a